Golpe tras golpe su alma forjó Con el reproche y su martillo Golpe al orgullo y la vanidad Golpe tras golpe por 12 años Formar mi alma en una austeridad Golpe al orgullo y la vanidad Yo a la muerte y a la vida siempre lo iré. Soy el herrero, creí con su fragua, hice un espejo y quiso ver. Y vi al rostro, de las ventanas, y a mi tercer ojo de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.